¿Cómo andan gente? Estamos en un nuevo video y hoy les vengo a traer el deck de Kaibaman Así es gente, mucha gente me estuvo pidiendo que traiga el deck porque bueno, yo me llamo Kaibaman y es como que sería chistoso traer el deck de Kaibaman Lo traigo con doble Kaibaman porque ya triple sería muy brick y si jugaríamos triple Kaibaman tendría que jugar con triple consonancia y triple piedra de la leyenda para robar Blue Ice y invocarlo especial con el Kaibaman, pero esto ya sería muy brick Así que bueno, decidí hacerlo un poquito más control para que el adversario no pueda hacer nada y acá tenemos el deck gente, así que sin más nada que decir, el duelo tarda muchísimo Es más, es un solo duelo, pero es muy entretenido Así que bueno gente, vamos con los duelos ¿Necesitas crearte un deck desde cero y no tenés cuenta? Les presento U4GM, una página en donde van a poder conseguir cuentas de Yu-Gi-Oh Master Duel desde cero con muchísimas gemas Saludos y les deseo las mejores victorias en Master Duel No me gusta Bueno, si me gusta porque tengo Ash y Maxi Tengo un Kaibaman, así es gente Hoy venimos con Kaibaman Hoy, ya tiene algo Tiene un Maxi, tiene un Maxi, tiene un Maxi Si tiene un Maxi, no sé si cancelársela o no con Lash la verdad Creo que no No, me robaría una sola carta igual O sea, si se hubiera dado cuenta que iba a ser especial porque invoqué la piedra en modo ataque Hubiera activado algo, ¿no? Ahora, si me permite invocar mi Blue Eyes, estoy feliz No, no tiene Maxi No sé qué tiene ¿Tiene Maxi? No Entonces, ¿qué carajo tiene? Bueno, humilde el turno, humilde, humilde ahí Humilde, pero él no sabe que tenemos Skill Drain, así que no tan humilde Activamos el botón en on y vamos a encadenarle todo para agarrar cartas Agarrar, agarrar, agarrar Stambit Face Mind Face, ahora sí A ver ¿Qué tendrá? ¿Qué carajo estará jugando, no? Vamos a ver todo lo que sepamos Vamos a ver qué hace Tenemos defensa con el Incuribo, así que estamos de chill Gente, la otra vez A ver, ¿qué es esto? Ok, había un deck Me vas a acordar cuando yo jugué al Duel Links Y había un deck Que literalmente te metía una carta de insecto A la mano O sea, te la metí a la mano Bueno Algo así era, ¿no? Algo así eran las cosas raras que hacían Te mandaban monstruos ¡Ay, no! Un escorpión en la mano de alguien Te equipaban monstruos Te daban monstruos No, esos decks me dan miedo Sinceramente me dan miedo Porque juegan con cartas que te las... O sea, te equipan cartas a vos, ¿no? Y yo no quiero que me toque mi mazo Le estoy bajando un poco al juego, ¿no? A ver Sacrifico un monstruo insecto equipado Con una carta de equipo En cualquier campo Y si lo haces invoca de modo especial Bueno, vamos a activar maxi gente acá Porque va a destruir mi dragón blanco Va a activar el efecto del monstruo equipado Y también va a hacerlo con la carta mágica Así que Supongo yo Si no me fallan los cálculos Que van a ser dos invocaciones Entonces voy a agarrar dos cartas, ¿no? Tenemos skill drain Así que No me preocupa tanto Lo que vaya a invocar Porque Me gustaría más Tener skill drain en el campo Y lleno de blue eyes A que no tener nada, ¿no? Cuestión No me acuerdo lo que estaba contando bien Pero Creo que era Que está Esta es la reina de insecto, ¿no? Bueno Que me había ido al Mcdonald Literalmente Me compré un combo así Re gigante La Whopper No sé si conocen la Whopper del Burger King Mcdonald no Ah, no quiero hablar de lugares, ¿no? Mejor dicho Pero Hay lugares que me gustan ¿Se puede seleccionar un monstruo Que carrera en el campo Equipa esta carta en tu mano A ese objetivo? Ah, bueno, 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 bueno Que siga Entonces Me compré una Whopper Hermosísima Ay, gente No Creo que es la El pati que más me encanta O sea Yo me hago los pati Lo hago, ¿no? Acá en mi casa A veces empiezo a comer un pati Pero No es lo mismo No es lo mismo Bueno A ver No sé qué carajo está haciendo Pero yo quiero seguir agarrando cartas Porque tengo acá mis cartas Y Quiero saber por qué Ok Me voy a comer 2K800 Hay veces que me la paso hablando Me la paso hablando Me la paso hablando Y me olvido de la jugada o algo, ¿no? Bueno, me ataca directamente, ¿no? Tengo una mano A ver, podemos invocar al Brice En el próximo turno Con el efecto de Lord Kaidme Así que Esa reina de insectos No es problema Porque vamos a activar Skill Drain También para que no se puedan activar efectos Pero Esta carta Durante el cálculo de año Si un jugador fuera a recibir daño de batalla Puede ser que ningún jugador reciba daño Y si lo hace Manda al cementerio Un monstruo de insectos De nivel 4 o menor en tu deck Uy, no Esta carta Esta carta me no me gusta Un insecto tirándose Tirando a otro Tenemos True Light Así que Estamos De pan hasta el momento, ¿no? A ver Cambio el turno Nos toca contra un insectoide Un insectoide carameloide Ok Vamos a activar True Light O sea, invocarla Invocamos A Kaivaman Gente Nos autoinvocamos Ahora nos suicidamos Ahora me voy a pegar un tiro en el baño Tuki Ahí ya me pegué el tiro Y invocamos A un Blue Ice White Dragon Tenemos al Blue Ice Fue buena combinación, ¿eh? O sea, no está tan mal Me cago Bueno, activamos Skill Drain Y terminamos el turno, gente Ahora si el compañero No va a poder hacer nada Te va a negar, brother Cuando ataque Vamos a activar True Light Cuando ataque, ¿no? Le activamos un True Light Y ahí sí se va a querer cortar los huevos Así que bueno Tenemos el combo de True Light Y luz verdadera Ya para aguantar muchísimo Eso nos va a ayudar bastante Ahora Lo que me da miedo Es esta mágica que tiene Battle Phase Activamos True Light, brother Ahora El efecto lo seleccionamos ahora Vamos a invocar un Blue Ice Del cementerio Ahora sí Ahora sí Atácame A ver Quiero que me ataques Mi Blue Ice no está negado ¿Ven que tiene el signo de negado? Bueno, mi Blue Ice no Porque no tiene ni efecto Así que Me gusta, me gusta A ver Tenemos Otro Blue Ice No tenemos otro Blue Ice En el campo Yo creí que tenía otro Blue Ice La verdad Cierto Me había negado la piedra O no No, fue desterrado Claro Esta desterraba Cierto Setea una Hasta que no me deshaga De esa mágica Vamos a estar complicados Hasta que no me deshaga De esa mágica En Phase No sé qué quiere hacer Porque está negado Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta cuando quieren Cuando quieren hacer algo Y no pueden Porque están negados Y aún así lo intentan Melody Nani, nani, nani Melody, nani Arre Vamos a A descartar la Ashe Uno Dos Podríamos invocar otro Blue Ice ¿Qué tenemos en el campo acá? Vamos a hacer así Y hacemos así Otro Blue Ice La mejor manera De esparmear Blue Ice Con Blue Ice Ahora Lo que pasa es que Si nos destruyen Blue Ice Estamos en Blue Ice Ahora sí que estamos En Blue Ice Gente Estaríamos en Blue Ice A ver Activa la mágica ¿No? Ahora Porque Efecto No puede activar Así que bueno Mandó un monstruo normal Escudrón brillante C negra Puede invocar otro C negra Otro más Uy Ya viene la jugarreta Del insecto ¿No? Es una vez por turno esto ¿No? Ahora sí La reina insecto Y Él Se negra Está completamente Negado en el campo A ver No sé si Si se le estaba contando La anécdota del pati Cuestión que bueno Me agarré Me compré Un pati Gigante Me compré Bueno Las papas fritas Las quería grandes Pero me compré Unas papas fritas chiquitas Porque La que atendía El local me dice ¿Querés agrandar tu combo? ¿Y querés hacer esto? Entonces bueno Mira Y yo no entendía nada Yo le decía No Yo quiero un pati Y quiero unas papas fritas Y yo no sabía Cómo decirle Que quería unas papas fritas grandes Porque la señora Bueno Si tenemos unos patis Puedes hacer esto Entonces bueno Mira Tenía 2,50 Pero puedes agrandar tu combo Pero puedes hacer esto Una coca grande Pero bueno ¿Qué quieres? Coca-pecho O cola No sé qué hago Sí Hola Sí Yo quiero un pati Y una pepsi Porque no había coca cola Y entonces bueno Agarré Y me compré Unas papas chiquitas Aunque no fue problema Porque terminé re quebrado Después vine al baño O sea Vine al baño No Vine a mi casa Estaba re quebrado No sé qué está haciendo Porque no puede activar El efecto Ah Del cementerio Sí puede Bueno Cuestión que estaba re quebrado Porque no me cayó mal O creo que sí Me cayó un poco mal Pero lo importante es que dije Ay Me duele la panza Desde ahora voy a hacer dieta Prometo nunca más comer patis Prometo nunca más comer boludense Y bueno Y acá ando ahora Así que capaz que el domingo Me voy a comer Imagina 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 Comer comida china Imagínense Cualquier cosa Cualquier cosa Un Blue Ice White Dragon A ver Esa carta mágica de él La carta mágica de él Tiene mucho sustain Eso sí Entonces bueno La cuestión es que No soy de tanto De ir a comer comida A los lugares Porque Primero que Que jamás tuve tanta plata Como para Tanta plata No o sea Jamás tuve plata Como para darme el lujo De ir a A comer a un restaurante Pero Lo que sí Este yo lo tenía En formato físico Lo tenía en formato físico ese Cuestión que Como decía Puede ir El 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 domingo pasado Que no subí video Porque ya saben gente Que yo me tomo un break Y los 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 Domingo No subo video Entonces cuestión que fui Y la verdad Que la pasé bien Me gustó Pero no es algo Que quiera hacer siempre Porque claro Voy a comer comida chatarra Y Y después de acá A dos o tres meses What the fuck Se quiere Se quiere liberar De Hilldrain Pero no va a poder Cuestión de acá A dos o tres meses Voy a hacer un Un No sé Se imaginan No voy a aumentar Un par de kilitos Vamos a estar ahí humilde Pero bueno No No es que Tampoco Wow No Pero tampoco me gustaría Es más Quiero empezar a Hacer ejercicio Porque yo antes Me acuerdo que hacía siempre Y Y ahora no Ahora me la paso jugando Todo el día Yo iba acá en la silla No me muevo Estoy todo el día Con el culo aplastado En la silla Imagínense Tengo el culo cuadrado ya Entonces Nada Eso era un poquito De los que les quería contar De que Básicamente salía a comer Y Me gustó Me gustó Me gustó Y Puede ser que el domingo que viene Vaya a un lugar chino Que había ido hace muchísimo Cuando era más chico Y Habían cosas para comernos Ahí Había uno que se llama Chicken Kare Kutsi Kutsinushi No sé Comida china No Es como Es como que era el pollo Es como un pollo Supuestamente Es carne de De china O no sé De dónde será Si gente No No me voy a comer un perro No me voy a ir a comer un perro No sé si habrán perros o no Puede ser que me Puede ser que mire Y diga Uh A ver Habrá algún perro por ahí A ver Un pastor alemán me gustaría No Mentira A ver Que me gustaría ver Que hay No Mind face El compañero está Only gate Only gate Gente Vamos a hacer así Seteamos esta Hacemos El cifrado Así El cifrado De ojos galácticos Ahora hacemos El cifrado De 4500 Creo que era De 4000 De 3000 No El de 4500 Creo que era La animación Tapa toda la pantalla Vamos a baitearle La carta Mágica No No Está No es boludo No es boludo No es boludo Ahora si la va a activar Ah Bueno Está todo negado Pero al menos Sabe Que tiene que activar Y que no ¿No? Bueno Ahora si va a invocar Sus bichos raros Va a hacer sus cosas raras Que punk Que pan A ver Eh Bueno Está haciendo Está haciendo Re largo el duelo El compañero Ya creo que voy 15 minutos De video Pero Lo importante Es que Estamos acá Disfrutando entre compañeros Entre amigos Conocidos Y entre suscriptores Y Caibaman ¿No? Así que No sé si usé la carta Caibaman o no Gente Pero la idea era Traer la carta Caibaman Al 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 canal ¿No? Porque mucha gente me dice Trae tu propia carta Bueno No tu propia carta ¿No? Pero Sería bueno O estaría gracioso Que traigas la carta Caibaman Porque es una carta Que vos usás O sea Que vos Te pusiste el nombre Y yo si Es verdad Así que bueno Vamos a traer la carta Caibaman No 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 ¿Qué fue eso Que acaba de hacer el compañero? ¿Podemos invocar doble Blue Eyes ahora? Me gustaría que se pueda activar Dos veces esta carta No 3500 Pero ¿De dónde saca este? Está negado Tenemos el de 4500 Tenemos el de 4500 Gente Su efecto está negado Así que me da igual Este porque no lo puedo invocar Esta carta No sé por qué No lo puedo activar Otra vez A la True Light Yo creí que se podía activar Dos veces Estaría Hubiera estado muy bueno Pero parece que no se puede Bueno Active el de True Light Al pedo Que yo sepa Se debería de poder Porque no hice una vez Por turno acá Dice Agarrás y invocás un monstruo ¿No? Me acuerdo Hablando de restaurante Gente Me acuerdo que un día Me fui a un restaurante De 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 milanesas Si A ver No es que No es que fui muchas veces ¿No? O sea Las veces que les estoy contando Que fui son contadas O sea En mi vida Habría ido contada a veces Cinco veces Como mucho Entonces E Oh Ese cuervo no me gusta A ver Lo que lo salvó Fue la mágica Si tuviera Torbellino Me hubiera gustado bastante Le hubiera Roto la colacha Pero bueno Fui Me acuerdo que un día Fui a un restaurante De milanesas Para los que no saben La milanesa me encanta muchísimo Ya me parece que tengo un problema Con las milanesas Y Un día Cuestión que fuimos ¿No? Y Era un tenedor libre O sea Tenedor libre acá en Argentina Es como que vos vas a comer Todo lo que querés Así de una Y pagás ¿No? Pagás Una hora ¿No? Por ejemplo Pagás una hora Entonces Vos vas a comer Durante el tiempo que pagaste ¿No? Que se yo La hora está a dos mil pesos No estoy actualizado con los premios Con los premios Con los precios Cuestión que bueno Un día Fuimos a un restaurante de milanesa Con papa frita Que pun que pan ¿No? Y dice Bueno gente Chicos ¿Qué quieren comer? Milanesa ¿Qué queremos comer? Entonces fuimos Y Y pedimos Unas milanesas con papa fritas Era el tenedor libre ¿No? No No me la conté Otro más Otro too late más Entonces Cuestión que fuimos Y Nos dieron el primer plato ¿No? Perfecto Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta El primer plato Tenemos el primer plato Agarramos Pum 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 Nos comimos Ahí Comimos un Un plato De De milanesas Y bueno Era hora libre Se supone que nos tenían que traer otro plato Pedimos otro plato ¿No? Pedimos otro plato ¿Para qué? No 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 Yo no quiero este Bueno vamos a ver que hacemos con este ¿No? ¿Y ahora se puede invocar al otro arriba? El de cuatro mil quinientos ¿No se puede? Cuestión que pedimos otro plato Y La orden jamás llegó Llegaba cada media hora Entonces claro El tenedor libre Me lo pasaba por los huevos Porque Era muy Era muy Era un quilombo pedir Porque El loco Venía y te traía la comida Cada año Dios Este chabón me da un asco Está jugando un deck muy maricón Loco Yo también Pero me da asco él No me da asco yo mismo ¿No? O sea Es medio obvio Eso Triple try A ver Acá ¿Con qué podemos ganar acá? Con un Ray X ¿O con qué más? Yo no sé por qué no puedo invocar El de cuatro mil quinientos Yo me acuerdo que antes lo invocaba Tres monstruos de nivel nueve Me dice Bueno Veintitrés cartas tiene el compañero El duelo más largo de la fucking life Todo para mostrar a Kaivaman Si no tuviera skill drain A ver ¿Qué podría hacer? Nebula Dragon Necesito destruir mi propia skill drain Porque Me está No Necesito destruir esta en realidad Esta necesito destruir Es el duelo más largo de la fucking historia Gente Pero no es que sea tan Como que Tremendo duelo No O sea Él tiene su carta maricona Que es esta Y yo tengo mi carta maricona Que es esta O sea Estamos ahí jugando Estamos como que Como que estamos haciendo Nada A ver Tengo doble Tengo doble Torbellino O sea Tengo veintiséis cartas Me tiene que tocar un torbellino Por favor O un nebula Tengo nebula No No me toca nada Dos monstruos Kaiju Bueno Muchas gracias Pues muchas gracias Por haberme invocado Ahora activamos el efecto del cifrado Y vamos a tener otro más acá A ver Hizo la técnica suicida Y se suicidó así de una Pero vamos a ver si puede invocar algo más Tiene la carta esta Ah Kaiju son insectos No mira Alalala No pará También pueden ser máquinas Tal Kaiju máquina Esta carta gente Esta carta es la única que me molesta Esta carta Nada más Si no fuera por esa carta Lo hubiera ganado hace mucho ya Battle phase Que carajo Bueno Se va Se va a dar en la madre ¿Por qué no quiere recibir daño? No entiendo O sea Esa carta es no para recibir daño Ah Quiere descartar a su bicho este Y ahora con ese bicho Va a invocar más cosas Y bla 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 Y pum 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 A ver La primera vez Mi duelo más largo del mundo La primera vez que juego un duelo tan largo La primera Y estoy entretenido con el duelo Más o menos Estoy relatando un poco lo que hago Y eso Si no ya me hubiera rendido hace rato Pero está Ay Dios Que aburrido que es este Agen Dunk El peor duelista Del fucking life Pero en el sentido de aburrido Mira tiene Maxi Hasta Maxi es un insecto Que es una polilla Maxi Que está ahí dentro De los cajones Perfecto Justo la que quería Justo la que quería gente Justo la que quería Lash Justo la que quería Mi gata quiere comer Subite acá arriba Vení Gente Si tienen una gata Jamás le compren comida rica Comprenle comida de perro Esta gata Está tan rompebolas Pero tan rompebolas Con la comida gente Que yo ya no sé qué hacer O sea Está demasiado rompebolas Literal Está todavía Ya me dan ganas de matarla Me dan ganas de ahorcarla Me dan ganas de ahorcarla Me dan ganas de ahorcarla Pero no puedo Porque es mi gata Y la quiero mucho Pero está muy rompebolas No sé qué hacer gente ¿Alguno quiere un gato? A ver Me parece que me botan malos perros Porque los gatos Son muy rompebolas Son muy rompebolas Ok El escarabajo Que le baja al chabón Vamos a activar Un Eh A ver Estos duelos Que son con el Blast Control O sea Esto es un Blast Control Porque tenemos Skill Drain Y tenemos True Light Es un Blast Control Pero Lo que pasa es Que con estos Dex Vas a poder ganar Pero lo malo Es que Es que Tardan mucho los duelos Pero de ganar Se pueden ganar Listo Te activo el Ash Para que no hagas nada Ahora se quedan bolas ¿No? Ahora se quedan bolas Pero bueno Te acaricio Pero tampoco Te pongas putita A ver Tenemos otro Blast En el campo Battle Phase El compañero Se está quedando Sin opciones gente Y esto se está cerrando Porque no tiene cartas Ya en ningún lado Así que bueno El deck El deck El duelo más largo De la fucking life Va a tirar una carta Al Bueno El Kaiju no hace nada Cuando es destruido Por fin El compañero Se fue A la B Chau amigo Te vas Te vas Te vas Te vas No 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 Ah claro Descarta una Descarta una Bueno Descarta una Vamos a tirar True Light Para llegar con el daño Porque si no No llego A ver La está haciendo re larga El compañero Se rindió Por fin Dios La hiciste re larga My brother La hiciste re larga Bueno gente Acá tenemos el decklist Por si lo quieren ver Es el Blue Eyes Control Por eso tenemos muchas trampas Tenemos una consonancia Así que bueno Tenemos triple Blue Eyes Tenemos una Piedra de Leyenda Tenemos triple Sage Triple Piedra de los Antiguos Doble Maxi Doble Kaiva Man Triple Flor Doble Estelar Safer Tenemos doble alternativo Triple Nebula Dragon Tenemos un dragón del abismo Un monstruo del nacido Triple Melody Una consonancia Doble Torbellino Gemelos Doble Infinito Temporal Triple Skill Drain Y triple True Light En el extra tenemos Un Silver Dragon Un espiritual Un numerón para el OTK Un 38 Doble safe Doble cifrado Un Dragulion Un Heard Un dragón de la hoja cifrado Un Neo Dragón Este creo que era el de 4500 No me acuerdo bien como invocarlo Creo que con el efecto del cifrado Le agarramos un monstruo al rival Y ahí lo invocamos arriba Tenemos el de 4000 El cifrado de ojos galácticos También Todo cifrado ¿No? Enlace Curivo Un Pisti Y doble dragón golpeador Así que nada gente Ahí tienen el video Ya saben que si les gusta Pueden dejar su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba otro video nuevo 25 minutos de video Se me va al carajo Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos estamos viendo En otra ocasión ¡Gracias!